Los X-Plane o aviones X son una serie de aeronaves experimentales que llevan desarrollándose en la industria de los Estados Unidos desde 1946. Son y fueron usados para probar nuevas tecnologías y normalmente mantenidos en estricto secreto durante su desarrollo. Esta serie aportó importantísimos resultados de investigación, empezando por el Bell X-1, que se hizo muy conocido por ser el primer avión en superar la barrera del sonido, y todo logrado en 1947. De la mayoría de los aviones X no se esperó nunca que entren en producción a gran escala, aunque existen excepciones como el Lockheed Martin X-35, que luego se convirtió en el F-35 que conocemos el día de hoy. En este video vamos a tratar de repasar la serie de aviones X, encontrando también vehículos no tripulados y misiles. Bienvenidos a un nuevo video, esto es Mundo de Aviación. Como ya habíamos nombrado, la serie empieza con el Bell X-1, originalmente denominado XS-1, y fue el primer avión en superar la velocidad del sonido en vuelo horizontal. Esta aeronave tuvo su primer vuelo el 19 de enero del 46, pero fue recién en el vuelo número 50, en donde superó por primera vez la velocidad del sonido. HITO ha realizado el 14 de octubre de 1947, piloteado por Charles Yeager. Esta aeronave, impulsada por un motor cohete, fue lanzada desde el vientre de un B-29 modificado. En la actualidad, esta máquina se exhibe en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. El X-2, también de la compañía Bell, apodado Starbuster, fue el primer avión experimental construido para investigar las características a vuelos ya a velocidades Mach 2 y Mach 3. Las dificultades técnicas a las que se enfrentan los ingenieros al aproximarse a estas velocidades son la barrera térmica, por ejemplo, que causa efectos graves de sobrecalentamiento debido a la fricción aerodinámica. El primer lanzamiento de esta aeronave fue desde un bombardero B-50 modificado, en 1952, y lamentablemente se perdería en un vuelo de prueba en el 53. Un segundo prototipo voló a finales del 55, alcanzando una velocidad de Mach 2.87, o sea unos 3.050 km por hora. El X-3 Estileto fue un avión de reacción de alta velocidad fabricado por Douglas. Su misión principal era la de investigar las características de diseño de un avión adecuado a mantener velocidades supersónicas. Hice incluida por primera vez el uso de titanio en los componentes principales de la estructura. El Northrop X-4 Bantam era un pequeño virreactor desprovisto de los estabilizadores horizontales de cola, y se usaba para estudiar superficies de control combinadas de alerón y timón de profundidad. Algunos ingenieros proponían que esta aerodinámica eliminase los problemas de estabilidad a velocidades supersónicas, que surgían de la interacción de las ondas de choque con las alas y los estabilizadores horizontales. Sin embargo esto no logró funcionar, pero en este tipo de aeronaves se ve el espíritu de los aviones X, intentando probar conceptos totalmente nuevos para la época. Otro caso de esto fue el Bell X-5, la primera aeronave capaz de cambiar el ángulo de sus alas en vuelo. Se dice que estaba inspirado en el diseño del Messarmich P-1101, un avión alemán de la Segunda Guerra Mundial dotado de los primeros motores de reacción. Su característica era que podía cambiar el ángulo de sus alas, pero en tierra, antes del vuelo, lo que lo hacía el padre de la geometría variable en los aviones. Los ingenieros de la compañía Bell crearon un sistema de motores eléctricos para poder mover estas alas en pleno vuelo, con tres ángulos de posición 20, 30 y 60 grados. El X-6 de la fábrica Convair era una propuesta de avión experimental para estudiar si los aviones podían propulsarse por energía nuclear. La idea era modificar dos B-36, uno para estudiar la protección de radiación para un reactor nuclear, mientras que el otro sería el prototipo del X-6, que llevaba un reactor nuclear de 3 MW refrigerado por aire, que en teoría iba a darle energía a los motores, pero el proyecto solo llegó a tener un reactor funcional en la aeronave, pero no alimentaba al avión, y solo se usó para investigar los efectos de la radiación en el personal de la aeronave. El Lockheed X-7 era un banco de pruebas no tripulado para estato-reactores y tecnología de guía de misiles. Para las pruebas era transportado por los aviones B-29 y B-50. El impulsor auxiliar de cohete se iniciaba tras el lanzamiento e impulsaba la aeronave hasta los 1.600 km por hora, luego encendiendo el estato-reactor, funcionando con este. Alcanzó velocidades máximas de hasta 3.250 km por hora. Desde este X-7 hasta el X-12 eran todos misiles, donde nombraremos también al X-8 de la compañía Aerojet General, que era un cohete sonda no guiado, diseñado para lanzar carga útil de hasta unos 68 kilos. El X-9 era de la compañía Bell y se usó como banco de pruebas para bombas nucleares que luego derivó en proyectos de misiles aires-superficies supersónicos. El X-10 pertenecía a la fábrica North American, y al igual que la aeronave Bell, era un demostrador de tecnología avanzada de misil. Derivó luego en misiles de crucero avanzados SM-64, y estaba propulsado por dos turbo-reactores, y hasta podía despegar como un avión convencional. El Convair X-11 fue el primer banco de pruebas para lo que sería luego el programa ATLAS, una importantísima familia de cohetes estadounidenses usados para lanzar satélites y sondas espaciales, así también utilizado como misil balístico intercontinental. El X-12 de Convair también fue el segundo y más avanzado banco de pruebas para este proyecto ATLAS, pero este diseño tenía tres motores a comparación del X-11 que solo utilizaba un motor. El Ryan X-13 VertiJet fue un avión experimental de despede y aterrizaje vertical, o BTOL. El objetivo principal de este proyecto era demostrar las capacidades de realizar un despede vertical, deslizarse, pasar de la verticalidad a la horizontalidad y aterrizar de nuevo en vertical, algo que no se había hecho hasta la fecha. Tenía un único turbo reactor Roll-Royce y un gancho en el morro que se usaba para agarrar un cable en la plataforma de aterrizaje. Los controles de cabeceo y guiñada eran proporcionados por el empuje del motor principal, y para el control de alaveo se utilizaba unos pequeños impulsores en los extremos de cada ala. El Bell X-14 fue también un modelo experimental de despede y aterrizaje vertical, pero el objetivo de este proyecto no solo era el despede de esta forma, sino también poder realizar vuelos y aterrizajes convencionales. Esta aeronave fue diseñado utilizando partes de aviones ya existentes. Las alas, alerones y tren principal eran de un Beechcraft Bonanza, y la sección de cola era de un T-34 Mentor. El North American X-15 fue un avión de cohete utilizado por la USAF, la NASA y la US Navy. Fue también uno de los desarrollos más importantes de la serie X, ya que no solo consiguió romper varias marcas de velocidad y altitud, ya que alcanzó lo que podemos llamar el límite con el espacio exterior, o línea de Kármán, obteniendo información muy importante que sería utilizada en los diseños de aviones y naves espaciales posteriormente. Con este aparato se logró pasar los 100 kilómetros de altitud y la increíble velocidad de 7.274 kilómetros por hora el 28 de junio de 1964. El X-16 de la compañía Bell fue un avión de reacción de reconocimiento a gran altitud, pero nunca llegó a volar. El proyecto fue cancelado a favor del Martin RB57 Canberra. El X-17 fue un vehículo de pruebas utilizado durante la década del 50 para estudiar el problema de los efectos de reentrada atmosférica a altas velocidades. Se trataba de un cohete de tres etapas propulsado por combustible sólido. El Heeler X-18 era un avión experimental de transporte de carga diseñado para ser el primer banco de pruebas para la tecnología Twin Wing o Pistol, despegue de aterrizaje vertical o corto. Se construyó solo un prototipo que voló por primera vez en 1959. El programa fue cancelado en el 64 y lamentablemente terminó desguasado como chatarra, pero contribuyó a otros programas de tecnología Pistol. El X-19 era otro programa de tecnología de despegue y aterrizaje vertical, pero con rotores basculantes. Tenía un solo motor turbeje, que propulsaba dos hélices de inclinación, mientras que en la barquilla de giro de cola se utilizaban los gases de escape del motor para dar el control adicional para el vuelo. Su primer prototipo fue destruido en un accidente y el programa fue cancelado posteriormente. Un segundo prototipo nunca fue completado por esto. El X-20 de Boeing fue un programa para desarrollar un avión espacial que pudiera llevar a cabo una serie de misiones militares, incluyendo reconocimiento, bombardeo, rescate especial, mantenimiento de satélites y sabotaje de satélites enemigos. Pero este proyecto fue cancelado justo después de haber sido comenzada la construcción del primer prototipo. El Northrop X-21 fue un avión experimental diseñado para probar alas con control de flujo laminar. Estaba basado en el fuselaje del Douglas B-66D. Se realizaron con este útiles pruebas, pero el extenso mantenimiento del sistema de flujo laminar causó el fin del programa. El Bell X-22 fue otro desarrollo de tecnología de despegue y aterrizaje vertical o corto, pero este poseía cuatro hélices basculantes de flujo guiado. Los desarrollos fueron utilizados luego para aeronaves como el B-22 Osprey. El Martin Marietta X-23 Prime era continuación del proyecto START, cuyo propósito era probar tecnologías necesarias para maniobrar cuerpos sustentadores en la reentrada atmosférica. La aplicación de tal tecnología incluía ojivas para misiles balísticos intercontinentales, así como cápsulas de retorno de material fotográfico procedentes de satélites de reconocimiento y vehículos tripulados. El X-24 era también de la fábrica Martin Marietta, una aeronave experimental desarrollada por la USAF y la NASA en el programa Pilot. Fue diseñado y construido para comprobar los conceptos de cuerpo sustentador, así también como reentrada atmosférica y aterrizaje sin motor, desarrollos utilizados posteriormente en el transbordador STS de la NASA. El Benzen X-25 era un pequeño autogiro experimental construido para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, que se había pensado como una posible máquina de salvamento, pero al final a nadie le interesó este concepto. El Schweitzer X-26 era un programa para la investigación en planeadores motorizados. Los desarrollos de estos fueron utilizados para la escuela de pilotos de la Marina de los Estados Unidos. El Lockheed X-27, también conocido como CL-1200 Lancer, era una propuesta financiada por esta compañía para la mejora del F-104 Starfighter, pero fue cancelado en la etapa de maqueta. El X-28 era también conocido como Air Skimmer, Sea Skimmer o incluso Osprey GP2 y era un avión anfibio. Está diseñado para estudiar condiciones de aviones anfibios ultraligeros. El Graman X-29 fue otro importante proyecto experimental de avión caza, que sirvió como base para investigar un conjunto de nuevas tecnologías, que se aplicaron en futuros aviones de combate como los de quinta generación. Lo más destacado de este avión era el ala de flecha invertida y las superficies de vuelo tipo canard. Se construyeron dos prototipos y su primer vuelo tuvo lugar en 1984. El Rockwell X-30 era un proyecto de avión aeroespacial, que fue cancelado a principios de los 90 antes de que se completara un prototipo, pero aportó mucho al desarrollo de materiales avanzados y diseños aeroespaciales. El objetivo inicial era generar una aeronave de transporte transatlántico capaz de realizar vuelos de dos horas desde Washington a Tokio. El Rockwell MBB X-31 era un avión experimental creado como un programa de colaboración germano-estadounidense para probar las tecnologías de empuje vectorial en aviones caza. Tuvo su primer vuelo en 1990, con dos prototipos construidos. Lamentablemente, uno de ellos estrelló en 1995. El Boeing X-32 era un proyecto de avión de combate multipropósito, propuesto por esta compañía para el programa Joint Strike Fighter. Finalmente perdió la pugna frente a la propuesta del Lockheed Martin X-35. Se lograron construir dos prototipos de este. El primero para ser utilizado en aterrizajes y despedes convencionales. El segundo aterrizaba y despegaba de forma vertical. El X-33 fue una propuesta de avión espacial suborbital de Lockheed Martin, construido en una subescala no tripulado. Esta aeronave probaría en vuelo las tecnologías que la NASA creía que necesitaba para los vehículos de lanzamiento reutilizables. El proyecto fue cancelado en el 2001. El Orbital Sciences X-34 fue también un vehículo experimental no tripulado de la NASA, diseñado para probar las tecnologías de vehículos reutilizables, pero de bajo coste. Como el anterior, fue cancelado en el 2001 debido a los altos costes antes de poder hacer un solo vuelo de prueba. El Lockheed Martin X-35, como habíamos dicho anteriormente, fue propuesto para el Joint Strike Fighter, ganador oficial del concurso en octubre del 2001, y entrando en producción en serie en el año 2006. Uno de los pocos aviones X que logró esto. El X-36 era de la fábrica McDonnell Douglas y había propuesto un avión de investigación para maniobrabilidad de cazas sin cola. Era un prototipo a escala de un posible avión reactor, pero sin las superficies tradicionales de cola usada en la mayoría de las aeronaves. El Boeing X-37, también llamado Orbital Tase Vehicle u OTB, es un avión espacial no tripulado diseñado para probar futuras tecnologías de vuelo espacial durante su estancia en órbita y reingreso a la atmósfera. Este proyecto se había iniciado en el 99 por parte de la NASA, y una aeronave no tripulada a escala fue lanzada en abril del 2010. El X-38 CR-B fue otro proyecto de la NASA en el cual se estudiaban los cuerpos sustentadores. El X-39, 41 y 42 son proyectos clasificados en los que se conoce poco y nada, así que no les puedo contar sobre esto, pero sí el X-40 SMB de la fábrica Boeing, un proyecto de vehículo lanzador reutilizable, y demostró con éxito las capacidades de planeo y la validez del sistema de guiado de este aparato. El X-43 de la NASA es un avión experimental no tripulado impulsado por motores Scrum Jet, diseñado para volar a velocidades superiores a Mach 10. Es parte del programa Hyper X o Hyper X de la NASA. Los primeros datos obtenidos por este vehículo experimental demostraron que su revolucionario motor funcionó con éxito a casi Mach 9.8, mientras volaba a más de 33.000 metros. El Lockheed Martin X-44 Manta o avión multieje sin cola es un diseño conceptual ideado por Lockheed Martin y la NASA para probar la viabilidad de los controles de giro y cabeceo y balanceo sin necesidad de usar cola. Estudios que habían empezado con el X-36. El Boeing X-45 es un vehículo aéreo de combate no tripulado desarrollado como demostrador de concepto para una nave de nueva generación completamente autónoma y es parte del proyecto JUCAS de la DARPA. También de esta compañía es el X-46, un desarrollo de la anterior y que competía por contratos para ser fabricados para la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También para el programa JUCAS o Sistema Aéreo de Combate No Tripulado Conjunto. Otro programa que competía para esto era el X-47 de Northrop Gramham, que fue el primer avión no tripulado en aterrizar en portaaviones. El Pegasus, que fue como le llamó a esta compañía, todavía está en desarrollo. El Boeing X-48 era un vehículo aéreo no tripulado o AV experimental de investigación de las características de aviones de ala integrada, o aeronave de ala volante. Parece ser que Boeing y la NASA planean desarrollar uno de estos de mayor tamaño. El Piazeki X-49, apodado Speed Hawk, era un helicóptero en donde se estudiaba el impulso de empuje vectorial. Estaba basado en un helicóptero UH-60 Black Hawk, pero que incluía un tercer motor para vuelos más veloces. El X-50 Dragonfly era un demostrador de alas rotatorias. Era una aeronave no tripulada desarrollada por Boeing y DARPA para demostrar que el principio de que un rotor de helicóptero podía ser parado en vuelo y actuar como ala fija, posibilitando la transición entre vuelo de ala fija y de ala rotatoria. El X-51, también de la compañía Boeing y conocido como WebRider, es un avión no tripulado con motores tipo Scrumjet de velocidad hipersónica. Desarrollado por un consorcio conformado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el DARPA, la NASA, Boeing y Pratt & Whitney. Está creado para estudiar los vuelos hipersónicos a más de Mach 7. El X-52 no existe. Nunca fue usado para evitar la confusión con el prototipo del Boeing B-52 Stratofortress. El X-53 era un programa conjunto con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, donde la tecnología fue probada en vuelo en un F-18 Hornet modificado. La idea era estudiar nuevas estructuras alares para aprovechar y controlar el efecto aeroelástico al ar a altas velocidades y presiones aerodinámicas. El X-54 era una aeronave de investigación y demostración de tecnología de transporte supersónico futuro para la NASA. Fue utilizado sobre todo para estudiar el estampillo sónico y mitigar la contaminación acústica de futuros aviones. El X-55 de Lockheed Martin es un avión experimental de transporte destinado para demostrar nuevas capacidades utilizando materiales compuestos avanzados. El Lockheed Martin X-56, un vehículo aéreo no tripulado modular estadounidense diseñado para explorar tecnologías de vuelo de alta resistencia y gran altitud, para uso en futuros aviones de reconocimiento no tripulados. Quedarían solo estos últimos proyectos en los que actualmente se está trabajando, como el X-57, que es un avión experimental desarrollado por la NASA, basado en un fuselaje de un Tecnam P-2006 de fabricación italiana, pero con múltiples motores eléctricos destinados a demostrar tecnologías para reducir el uso de combustible, las emisiones y el ruido. El X-58 es un vehículo aéreo de combate no tripulado experimental de la fábrica Kratos para demostrar el concepto de avión de ataque de bajo costo. El X-59 es un demostrador de vuelo supersónico desarrollado por Lockheed Martin y la NASA, estando programados los primeros vuelos de prueba en el 2022, y la idea es crear un nuevo vehículo de transporte de pasajeros supersónico, pero superando los problemas del estampido sónico. Y por último, el X-60, de Generation Orbit, que está desarrollando la tecnología para servicios de lanzamiento de pequeñas cargas útiles al espacio, pero con muy bajo costo. También como extra, podemos mencionar al XS-1, un avión espacial de propulsión experimental, diseñado por el DARPA para enviar pequeños satélites en órbita para el ejército de los Estados Unidos. La idea es aprender cómo hacer un aparato diseñado para ser reutilizable con una frecuencia tan alta como una vez al día. Los programas de prueba están programados para comenzar no antes del 2020. Espero que les haya gustado este largo video, si es así, no se olviden de poner un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal si no lo han hecho. Hasta una nueva entrega, esto es Mundo de Aviación. Mundo de Aviación